hola buenos días los saludo con mucha alegría y la reflexión de hoy qué es eso de andar celebrando fiestas que no nos pertenece yo quisiera realmente saber qué nos pertenece en este momento las personas que se unieron Chris Juliana dime por favor si el sonido está bien pero como tenía algunos problemas de sonido me cuentas por favor me cuentan muy bien entonces qué es eso de andar celebrando fiestas que no nos pertenecen o que son de otro lugar estos días como me gusta mucho no solamente observarme yo lo que yo siento lo que yo pienso sino también lo que postean las personas en sus muros y lo que estamos opinando permanentemente lo que está pasando afuera y comencé a ver algunos comentarios que dicen fiesta de san valentín cual fiesta de san valentín si aquí no es fiesta san valentín porque tenemos que importar fiestas de otra parte porque tenemos que traer fiestas de otra parte y yo me comienzo a preguntar será que esas personas que les parece que celebrar el día de los enamorados o el día del amor y la amistad será que algún día han tenido un solo día en su vida en el que realmente han sentido el amor la alegría el agradecimiento con la vida porque hay que ser tan antichéveres y yo pregunto por qué hay que ser antichéveres de hecho el día de los enamorados debía ser todos los días y es que no sé el amor de una pareja no solamente es el amor de un hombre por una mujer es de los enamorados de la vida de los enamorados de su profesión de los enamorados de la naturaleza de los enamorados de sí mismo es de estar enamorados lo que pasa es que nosotros no podemos compartir emocionalmente lo que no tenemos entonces una persona que está aburrida consigo misma que no se soporta y que le tengo la mala noticia que se puede ir a cualquier parte del mundo a esconderse y hay sólo una persona la más amargada de todas de las que no se puede liberar y es de sí misma la invitación es hoy cuál es el problema que estemos celebrando un día enamorados en el universo entero en el mundo entero y justo los seres humanos fuimos los que creamos las fronteras las fronteras nos hacen tener un sentido de dualidad un sentido de división un sentido que unos están allá otros están al otro lado aquellos tienen nacionalidad a que ellos vamos a crear un montón de paradigmas y de creencias y decir los que son de esta nacionalidad son de esta manera los que son de aquella nacionalidad son de otra es muy especial eso ahora esta mañana venía de málaga y en el aeropuerto de barcelona me acerqué a preguntarle a un señor en donde iba a tomar podía ir a coger el metro porque no sabía por qué porque por ti va a salir para venirme en metro a la casa y cuando me acerqué yo lo miro y él me queda mirándome y yo le digo buenos días y empezó a reírse y yo le dije qué pasó y me dijo la vi venir y hubiera jurado que me iba a hablar en árabe y esta semana me dijeron lo mismo tienes una pinta de ser barroquí y yo decía marroquino yo soy paisa de medellín bueno fue muy especial porque el señor casualmente me dijo que la canción que más le gusta la canción de salsa que cantaniche que es de medellín e incluso me la puso de hecho me llevo en el carrito que está volteando por el aeropuerto y desea que tan extraño las fronteras cuando te veo pienso que eres de allí pienso que eres así inmediatamente te pongo una etiqueta a usted es de colombia a usted de tal parte a ustedes deja esas fronteras son las que nos tienen así qué rico que hoy todos celebremos el día san valentín que vamos a estar enamorados de nosotros mismos de la vida porque la persona que está caña consigo mismo en el amor es imposible que comparta la felicidad con los demás la idea es que podamos ser cómplices de la felicidad de otra persona o de otras personas que podamos compartir la alegría la felicidad ustedes conocen personas que donde todo el mundo está contento ellas están aburridas conocen personas que parece que su misión su función y su propósito fuera a guardar las fiestas tal vez las conocen y ojalá usted no sea una de esas en esta disposición de amor el día de san valentín no le pertenece a nadie ni américa del norte ni a europa a nadie ni américa del sur el día de san valentín el día de los enamorados el día del amor y la amistad debería ser todos los días qué rico tener la oportunidad nosotros de realmente reconocer que es el amor cuando tú le dices a una persona te amo o se siente muy cómodo las ganas de que la traga la tierra y quiere salir corriendo porque cuando te dicen te amo creen que te van a coger porque te dijeron te amo porque no sabemos que es amor porque confundimos el amor con los sentimientos el amor es lo que yo soy capaz de sentir por cada ser viviente por cada ser que se me acerca el amor es lo que yo percibo desde el proceso de reconocer que cada persona que habita este universo es una creación perfecta de dios eso es amar lo demás son sentimientos y son creencias y son temas de energía si me gusta no me gusta entonces hay personas que yo las puedo amar porque la respeto en su esencia divina sin embargo con esas personas no estoy dispuesta a convertir afecto ni compartir cercanía ni compartir intimidad hay personas que reconozca la divinidad de dios en ellas y también para mí son afines entonces me siento cómoda me siento agradable el día que podamos entender que podemos amar absolutamente a todos y que amar al otro no significa un compromiso de muerte amar al otro significa un compromiso de vida de felicidad de alegría y como nos decía siempre en sus clases el que no es capaz de ser feliz solo tampoco a ser feliz acompañado porque el propósito de relacionarnos en pareja es cual es ser aún más feliz que estando solo entonces el propósito de estar en pareja es que yo estando contigo me sienta más cómodo más feliz y más alegre que si estuviera solo es compartir la felicidad vamos a dejar de pensar que el día que consiga pareja voy a ser más feliz porque dos amargados quedan muy buenos juntos igual que dos felices así que bueno yo estoy en europa feliz día de san valentín feliz día de san valentín en colombia en medellín en río negro en apartado en urabá feliz día san valentín feliz día de los que estamos enamorados de cada proceso de nuestras vidas y qué bueno que esas personas que postean todo eso comiencen a hacer conciencia de qué tan divididos están de ellos mismos y a la esencia divina que es el amor que nos une a todos muchas gracias qué rico estar aquí con ustedes les quiero agradecer todas las felicitaciones del día del cumpleaños recibí muchas 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 no acabo de leer todos los mensajes no los he acabado de leer fue un cumpleaños espectacular maravilloso todos mis cumpleaños son maravillosos sin embargo este cumpleaños aquí fue único fue maravilloso y hubo personas muy lindas que se propusieron hacer que ese cumpleaños fuera inolvidable de verdad que gracias a esas personas este fue uno de los regalos hermosos que vienen de cumple una flor de la vida me sentí ese día tan tan cómoda porque ser feliz es una decisión que tú la tomas sentado en tu casa sentado en europa sentado al frente del mar mediterráneo o amargado viendo a ver a quién le vas a tirar tierra que tengan un feliz día de san valentín muchas bendiciones